Hola, soy Fernando Aniento y os voy a explicar la lección 1-9 que es tráfico de proteínas. Las células eucariotas poseen diferentes compartimentos u orgánulos rodeados de membrana cada uno de ellos con una composición molecular característica que determina sus funciones. Esta compartimentalización aumenta notablemente la eficiencia de las funciones celulares pero también plantea un problema importante y es que los diferentes compartimentos necesitan intercambiar moléculas específicas. Una célula de mamífero produce aproximadamente unos 10.000 tipos de proteínas diferentes. La mayoría de estas proteínas son sintetizadas en ribosomas citosólicos y al menos la mitad de ellas debe ser transportada hasta un compartimento dentro de la célula o ser exportada hacia el exterior de la célula. El transporte de proteínas hasta sus destinos celulares correctos implica dos tipos de mecanismos como se ve en esta diapositiva. Uno de ellos está basado en la presencia de secuencias señal que dirigen estas proteínas hacia el núcleo, el retículo endoplásmico, mitocondrias, peroxisomas o cloroplastos. Aquellas proteínas que carecen de secuencia señal permanecen en el citoplasma. El segundo mecanismo está basado en vesículas y es el responsable del transporte entre los compartimentos de la vía secretora y la vía endocítica. Como se muestra en esta diapositiva, la vía secretora se inicia en el retículo endoplásmico e implica el transporte de proteínas hacia el complejo de Golgi y la superficie celular con una ruta lateral en dirección hacia los lisosomas. Algunas proteínas permanecen en el propio retículo endoplásmico en donde ejercen su función. Es el caso de las chaperonas que facilitan el plegamiento de las proteínas que forman parte de la vía secretora. Otras proteínas son transportadas al complejo de Golgi, en particular glucosidasas y glucosiltrasferasas, hacia los lisosomas, las enzimas hidrolíticas o hacia la membrana plasmática, como es el caso de muchos receptores y transportadores. También forma parte de esta ruta las proteínas que la célula debe exportar hacia el exterior, lo que llamamos las proteínas de secreción. Algunas proteínas se secretan de forma constitutiva, como las proteínas del suero o las proteínas de la matriz extracelular. Otras lo hacen de forma regulada, es el caso de hormonas como la insulina o el glucagón que se liberan en respuesta a cambios en las concentraciones de glucosa en sangre o las enzimas digestivas que se liberan al intestino delgado en respuesta a la ingesta de alimentos. También se liberan al exterior las moléculas producidas por las células del sistema inmune o los neurotransmisores que permiten la comunicación entre neuronas en el sistema nervioso. Por su parte, la vía endocítica se inicia en la membrana plasmática y implica el transporte de proteínas en dirección contraria hacia los endosomas y los lisosomas, permite la captación de moléculas extracelulares y regula la composición de la membrana plasmática así como procesos de señalización. Todos los compartimentos que forman parte de la vía secretora y de la vía endocítica están en comunicación permanente entre sí mediante vesículas de transporte y esto es lo que conocemos como tráfico vesicular. En cada proceso de tráfico vesicular podemos distinguir tres etapas. La primera de ellas es la formación de una vesícula a partir de un compartimento de origen conteniendo las moléculas que deben ser transportadas. En segundo lugar, el transporte de esta vesícula en el citoplasma y finalmente la fusión de la vesícula con el compartimento diana apropiado. Para mantener la identidad diferencial, es decir, la composición molecular característica de los compartimentos implicados, el tráfico vesicular debe realizarse con extraordinaria precisión y esto se consigue gracias a dos principios fundamentales. El primero se denomina clasificación molecular, esto es, la selección correcta de las moléculas que deben ser transportadas en la vesícula, lo que llamamos la carga, excluyendo moléculas residentes propias del compartimento de origen. Y el segundo es el direccionamiento de las vesículas, esto es, la fusión específica de la vesícula con el compartimento diana apropiado. Aunque es evidente que el tráfico vesicular es esencial para la organización y funciones de todas las células eucariotas, podemos ilustrar su importancia en algunos procesos fisiológicos o patológicos. Este es el caso de la secreción de insulina por las células beta del páncreas que ocurre únicamente en respuesta a un aumento de los niveles de glucosa en sangre o el efecto que esta insulina posee sobre la captación de glucosa por las células de los tejidos periféricos. Cualquier fallo en cualquiera de estos procesos se encuentra en la base de una de las enfermedades con mayor prevalencia a nivel mundial como es la diabetes mellitus. Y el segundo ejemplo es la comunicación entre neuronas en el sistema nervioso que implica la liberación regulada de neurotransmisores en la sinapsis cuando llega al impulso nervioso. Fallos en cualquier etapa de este proceso están en la base de enfermedades como el Parkinson o la epilepsia. Espero que esta lección haya sido de interés y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.